Esa es la actitud del día lunes señores, comenzamos con una gran sonrisa, un fuerte abrazo para todas y todos ustedes en casita y hoy en la cocina venimos con algo saludable, ya el viernes y sábado y domingo nos portamos mal, hoy es tiempo de que usted tome realmente todos los ingredientes de la receta para que pueda replicar lo que tenemos el día de hoy que va a estar increíble y además se va a chupar los dedos porque aunque sea algo saludable va a ser algo completamente rico. Así que es tiempo de conocer los ingredientes, mi querido productora cuando pueda por favor nos ayudas para que todos ustedes puedan tomarla en cuenta y recuerden ir a seguir a Chapin TV porque en Chapin TV van a encontrar todas las recetas que necesitan, crema de brócoli con pollo y queso, miren este es preferido de Alison Valdés y de Jamie Aburto. Vamos a usar una cabeza de brócoli, dos pechugas de pollo, una cebolla mediana, dos dientes de ajo, cuatro tazas de caldo de pollo, una taza de leche, opcional si la quiere, una taza de crema, eso sí colóquenla para que le dé consistencia, un cuarto de taza de parmesano para darle ese toquecito así bien delicioso, sal y pimienta, nuez moscada que no puede faltar porque combina perfectamente con la crema. Tenemos para el panini de pimientos asados, pan panini, yo tengo chapata, ustedes pueden colocar el que ustedes quieran, coliflor, pimiento rojo y amarillo que lo vamos a asar y lo vamos a colocar sobre ese panini, ajo, aceite de oliva, sal y pimienta, el queso mozzarella para que gratine y hoja de rúcula o arúgula como usted prefiera llamarla para que complemente esta deliciosa receta. Y el licuado que no puede faltar es el licuado para pasar todos los alimentos, una taza de yogur, tres bananos, diez fresas, hielo, un cuarto de taza de agua, miel y azúcar para que tengamos el complemento perfecto, equilibrio, balance y lo mejor de todos, platos completamente prácticos de realizar y sencillo. Amas de casa, usted que está esperando, quédese ahí, tome cafecito, agarre champurrada, haga su huevito revuelto y acompáñenos con la familia de nuestro mundo para lo que se viene en este comienzo de semana. Tiempo de continuar y mi querida productora, te lo tengo que decir, ya tú lo sabes, a donde tú quieras. Llamo Cristina, 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 miren esa es la actitud de hoy, lunes, con la mejor actitud nos vamos a ir toda la semana señores. Es que es importante que como usted comienza la semana, así la termina, así que usted sonría positivo y dele gracias a Dios por un día más de vida, porque lo merecemos. Miren, ahora lo que vamos a hacer acá es comenzar con el coliflor. Lo que estoy haciendo es sacando pequeños abanicos de coliflor, porque lo vamos a colocar en el panini así, bien por encima, ya después que estén bien asaditos y bien dorados. Entonces los voy a asar junto con el chile pimiento, así que los vamos a partir de esta manera. Sí, esto va a ir cubierto con queso, igual el chile pimiento va a ir en la parte de abajo. Vamos a colocar la mitad, no vamos a colocar tanto, porque realmente va a sobrar. Entonces lo que queremos es que salga para todos los panitos y creo que tenemos 4, 8, 12, ya estamos perfectamente. ¿Qué vamos a hacer con el chile pimiento? Lo vamos a agarrar y este lo vamos a partir la mitad, vamos a guardar este acá y a reservar todos los trocitos que nos quedan, porque eso sirve para mezclarse con la crema de coliflor, de brócoli, perdón, para darle un poco más de consistencia. De esta forma lo vamos a poder rendir un poco más para que alcance para todo. ¿Qué hacemos con el chile pimiento? En este caso lo vamos a partir a la mitad, de esta forma, y lo vamos a colocar acá para que se pueda asar, con todo y semillita, no pasa nada. Lo vamos a colocar acá dos y vamos a colocar el amarillo. Luego lo vamos a partir en cuadros para colocarlo encima de la preparación de ese panini, así que vamos a partirlo bien. Ahí ya lo tenemos, vamos a colocar otro por acá. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí le vamos a colocar tantito aceite, pero muy poquitito aceite, es unas gotitas nada más, solamente como para que se hidrate. Ahí ya lo tenemos y ahora le vamos a colocar un poco de sal, para que no nos salga completamente insípido, sino un toquecito de sal por encima. Ahí le vamos a colocar. Y el horno tiene que estar a 350 grados, la temperatura, y aprovechando que me acordé lo que el consejito que me dio Jamie Aburto, vamos a colocar ajo a asar. Entonces vamos a asarlo para poder después untarlo en ese pan, para que tengamos esa combinación completamente ejemplar, que va a quedar genial. Así que vamos a colocar ajito por aquí, otro poco de ajo por acá, lo voy a dejar con todo y cáscara, eso permite que se hace bien el ajo y no se nos queme. Así de esta forma vamos a aprovechar muchísimo más. Ahí tenemos cuatro dientes de ajo, lo puede ver. Y ahora sí vamos a meterlo al horno, directamente al horno. Como sabemos, chef, que ya está perfecto para que lo retiremos, vamos a esperar a que el coliflor esté completamente doradito, y le vamos a ir dando vuelta, igual asadito nuestro chile pimiento y listo. Vamos a colocarlo acá en la parte superior del horno, rápidamente. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a desechar lo que no vamos a utilizar por acá, y nos vamos a venir con el corte, porque ya tengo nuestro... Aquí está, miren, ese brócoli verdecito. Vamos a partirlo a la mitad, y lo vamos a hacer en trozos. No importa cómo usted lo haga, lo importante es que lo haga, porque lo que queremos es simplemente que se pueda cocer. Así que vamos a quitar solo los tronquitos, y lo vamos a meter acá dentro de la olla. Lo vamos a meter en la olla rápidamente, aquí para que empiece a cocerse, de esa forma. Usted le puede colocar, ¿sabe qué me gusta colocarle? Clavito, le podemos colocar clavito, le podemos colocar pimienta entera, pimienta gorda, simplemente para aromatizarlo. Y luego, de esa manera, cuando lo saquemos, lo vamos a licuar con el fondo de pollo, ¿verdad? Al mismo tiempo, así que no se preocupen. Vamos a colocar toda la cabeza de brócoli por este lado. Mientras yo organizo todo el desastre que hice en este pedacito de tiempo, vamos a hacer la primera pausa en la cocina. Además, lo quiero llevar lentamente para que usted vaya siguiendo la receta. Les voy a ir dando resumen de lo que va avanzando, mientras está en el horno, cómo va el proceso, para que ustedes tengan la pista cuando ustedes lo hagan en casita. Así que, ama de casa, no se le ocurra moverse. Estamos comenzando la semana, nada de tracciones. Enseguida regresamos con más de La Cocina de Nuestro Mundo. Tiempo de continuar y nos vamos al set principal. Regreso a la cocina, yo sé que usted está atenta para ver cómo va realmente la receta. Echémosle un ojito por acá para que vean, aún está, aún le falta todavía gratinar, dorar un poquito más, le falta. Vamos a colocarle un poco más de temperatura por acá. Vamos a colocarle un toquecito más de temperatura. Y lo que vamos a hacer es esperar que esté bien doradito. Aún tenemos tiempo, no se preocupe, que hay tiempo para que termine. Además, la receta está muy práctica. Vamos a calentar un got, sartén, ollita, lo que usted tenga en casita. Y acá una olla con agua porque vamos a colocar nuestras pechugas de pollo. Es importante crear un fondo de pollo porque es con este mismo fondo que nosotros vamos a procesar nuestra deliciosa crema. Voy a colocar la pechuga completa. Y para aromatizar, vamos a colocar acá hojas de laurel y clavitos simplemente para darle aroma a esa preparación. Y va a quedar genial. Un poquito de sal. Si no, le puede calcular la sal ya casi que al final de la preparación cuando vamos a mezclar o a licuar. Entonces, vamos a colocarle un toquecito nada más como para que el pollo no nos vaya a quedar tan insípido ya que va a absorber bastante sabor. Vamos a mezclarlo. Ahí ya lo tenemos. Esa agua en la que colocamos el brócoli se va a desechar porque el agua ya está prácticamente contaminada. Ahí se desinfectó el brócoli. Y es simplemente un paso nada más. Es este fondo el que vamos a utilizar para licuarlo y darle realmente la consistencia que estamos buscando. ¿Cómo lo vamos a lograr de esta manera? Vamos a colocar un poquitito de grasa nada más aquí en el sartén. Vamos a colocar un poquito y voy a colocarle un poco de aceite para saltear el complemento que va a llevar esta preparación. Vamos a esperar que se deshazga o empiece a hidratar completamente mi bot. Por acá usted está viendo, aquí tengo nuestro coliflor. Este coliflor lo voy a dorar acá con un poco de ajo y cebolla. Vamos a colocar la mitad junto con el brócoli que vamos a licuar y la otra lo vamos a dejar así entero porque eso va a ir como acompañante en el centro con un poquito de parmesano y es perfecto para acompañar junto con el pollo. Aquí vamos a desmechar el pollo en una parte, la otra va licuada. Entonces ustedes van a ver más adelante. Vamos a agarrar la cebolla en juliana y la vamos a picar acá de esta forma. Tenga mucho cuidado en casita. Yo porque ya tengo experiencia, entonces ustedes tengan un poquito de cuidado. Háganlo despacio, pero realmente la cebolla le va a dar el toque que estamos buscando dentro de la preparación y de esa forma usted realmente se va a disfrutar esta receta. Vamos a colocarla acá. Y ya empezamos a tener deliciosos aromas. Vamos a buscar una paleta por aquí rapidísimo para menearlo. Vamos a agregarle un poco de orégano. Voy a colocar un toquecito de orégano a la preparación. Un poquito de sal también. Y ahora lo que voy a hacer es machacar un poquito de ajo. Unos dos dientes de ajo para colocarle a esa mezcla. Por aquí me quedó un poco de cebolla. Vamos a sacar la piel que no vamos a usar y vamos a dejar solamente el ajito rápidamente. Este ya lo tenemos cortado. Y en un corte random así simplemente lo que queremos es que aporte bastante sabor porque la mayoría se va a ir licuado o procesado con el resto del brócoli. Así que vamos a picarlo un poquito más. Y lo vamos a agregar acá para que empiece a aportar ese delicioso aroma. Esta es la segunda fase del proceso de la preparación. Vamos a ir lentamente. Y aquí tenemos bastante aroma junto con la cebolla, el ajo y ese delicioso coliflor que está dentro que lo vamos a asar. Ahí vamos a desmechar el pollo. Y es lo que va a ir en el centro de la preparación del brócoli que va a quedar para chuparse los dedos. Amas de casa, no se despegue de la pantalla. Le prometí que iba a ir lentamente para que usted pudiera seguir la receta y la pueda replicar en casita. Ahora es tiempo de continuar. Y nos vamos con los panas talento musical que van a estar aquí en nuestro mundo. Eibam y Andy que van a estar con nosotros. Vamos con ustedes chicos. Gracias chicos. Estamos de regreso a la cocina y vamos a continuar con la preparación. Les he llevado el paso a paso, así lentamente, tranquilo. Y llegó el momento de terminar de armar esta deliciosa receta que es nuestra crema de brócoli que va mezclado con coliflor. Miren, lo que hice fue reservar un poco de el coliflor que estuvimos dorando con cebolla y ajo. Esto lo vamos a agregar acá también para que le dé un poco más de consistencia. Y esto me va a ayudar a que tenga un sabor extra, ese flu que estamos buscando. Por acá ya tengo nuestro brócoli completamente cocido. Lo vamos a agregar aquí. Probablemente lo haga en dos partes. Vamos a ver si me pueden entrar todos acá. No voy a hacer que se me vaya a explotar la licuadora por lo caliente del fondo de pollo que lo tenemos ahí. Que ya me ha pasado. Estoy seguro que a ustedes en casita también les ha pasado. Y es que soy sincero con ustedes. Tienen que tener cuidado porque eso quema, créanme. Ahora vamos a colocar esto un momentito aquí adentro para empezar a colocar nuestro... Vamos a ponerlo acá, un poco de fondo, acá rapidito. Vamos a colocar un poco de fondo nada más porque le falta también la crema. Y esta preparación tiene que ir pero muy minuciosa para que no nos vaya a explotar la licuadora. Lo vamos a hacer en dos partes. Es mejor prevenir que lamentar, dijo Cristian Toledo. Entonces vamos a colocar acá y ahora le vamos a colocar un poco de crema. Sí, esto le va a dar también la consistencia que estamos buscando. Un poquito de crema por acá, otro poco y una tercera cucharada. Listo, así reservamos para la otra. Vamos a colocarlo acá. Voy a destapar esto, voy a descubrirlo por si acaso no vaya a ser que vaya a explotar. Y vamos a colocar por aquí, yo tengo un pañito verde. Vamos a colocarlo acá bien dobladito. Sí, vamos a doblarlo. Y lo vamos a intentar hacer despacio para que no... ¡Eso! ¡Vamos, Toledo! Ahí está y ahora sí le vamos a dar vuelta. Estoy buscando un color verde atractivo, pero al mismo tiempo estoy buscando consistencia. Me tiene que quedar cremoso, no es una sopa, tiene que quedar como crema. Aún me queda igual bastante brócoli. Puedo agregarle un poco más para buscar esa consistencia que estoy buscando, pero sí le voy a agregar un poquito más simplemente para que me quede un poco más consistente. Ahí ya lo tengo. Vamos a agregar dos. Y vamos a dejar unos completamente sueltos, que eso me van a servir a mí, para que yo lo pueda colocar arriba como decoración. Ahí lo tengo. Me encanta que quede con esa fibra, me encanta que quede con textura. No tiene que quedar completamente licuado. Y ahora lo vamos a pasar a nuestro recipiente acá, lo vamos a colocar acá. Eso, miren qué rico, eso ya se ve espectacular, señores. Ahí ya lo tengo y además el aroma es súper delicioso. Ella va a agarrar un poquito más de consistencia. Voy a repetir la operación, voy a agarrar el resto, voy a agregar más fondo. Pero antes quiero culminar con lo que complementa esta deliciosa preparación, que es el pollo. Entonces, como saqué una parte para licuar, vamos a agregar el pollo para que se mezcle con el ajo y el coliflor y la cebolla. Esto se va a durar un poquito más. Y en el centro, cuando yo lo presente en el plato, lo primero que voy a colocar es esto, en el centro. Y le voy a dejar bañar con bastante crema y un toquecito de parmesano. No, señores, y eso va a quedar para que usted se chupe los dedos en casita, créanme. Quería que vieran este paso a paso, me voy a quedar licuando la segunda parte, pero a usted ni se le ocurra moverse de la pantalla. Quédese ahí, tome cafecito más champurrada, pero disfrute de todo lo que trae nuestro mundo. Tiempo de continuar y nos vamos a donde tú quieras. Bravísimo, ella fue el talento Melanie Grace con su tema Tu Gracia. Miren qué bonito, qué espectacular que también podamos tener esa variedad de estilo de músicas acá, que nos ayudan a nosotros a sentirnos como con mucha paz. Gracias, Melanie, por estar aquí con nosotros junto a tu familia. Ahora sí, vamos a continuar acá con la preparación. Lo que voy a hacer es empezar a preparar el panini. Entonces, con un cuchillo vamos a partirlo a la mitad y lo vamos a dejar acá simplemente para dorarlo, para que queden un poquito crujientes al momento de meterlo al horno. A esto no le vamos a colocar absolutamente nada de grasa, ni margarina, ni mantequilla. Simplemente queremos que se tueste un poco. No lo vamos a dorar demasiado, solamente un tostadito leve, porque ya tenemos prácticamente el relleno. Lo vamos a colocar acá y usted lo puede hacer también al sartén, ni se preocupe. Si no tiene un hornito, lo coloca en el sarténcito, así lo va dorando poco a poco. Lo importante es que quede un poco crujiente. Ya tenemos el asado, quiero que la cámara lo pueda agarrar por acá. Ya tenemos todo lo que es el coliflor asadito, que está bien doradito, ahí se ve, y también el pimiento. Lo que vamos a hacer ahorita es cortarlo, pero quiero que vean cómo quedó la preparación del follo junto con esta crema. Esta crema está espectacular, miren, la consistencia que tiene, está perfecta, está súper deliciosa. No la quiero servir todavía, estoy a punto de servirla, pero les prometo que la voy a servir en vivo en el próximo bloque, para que usted vea cómo se tiene que servir esta deliciosa preparación, que va a quedar súper genial. Lo que voy a hacer ahora es comenzar a cortar nuestro delicioso chile pimiento en trozos, porque esto ya está listo para colocarse en el panini cuando salga, lo vamos a reservar ahí. Vamos a colocar el resto por acá, sí, vamos a agarrarlo de dos en dos. Le vamos a quitar esta parte que nos vamos a utilizar. Están bien jugosos, realmente están con un sabor ahumadito que queda genial. Vamos a cortarlo acá y vamos a separarlo de este lado. Y esto que tenemos acá entero, simplemente lo vamos a cortar a la mitad, para que realmente quede con un tamaño visible y que tampoco se nos vaya a desaparecer. No queremos que se nos vuelva polvo dentro del pan, sino queremos que se pueda sentir crujiente al momento de poder morder ese rico y delicioso panini. Ya estamos en la recta final, pero la receta está a punto de salir. Recuerden, aún me queda por preparar ese delicioso licuado de banano con yogur, que va a estar espectacular. Y por supuesto fresas, que es una combinación genial para que usted en casita, a través de todos los omegas y vitaminas que tiene, se lo pueda hacer también a sus familiares. Así que vamos a cortar por acá esto. Realmente este corte era súper pequeñito. Voy a esperar que salga el pan y en el próximo bloque vamos a armar la crema y de una vez el panini. No se lo pierda, no se retire. Enseguida regresamos con más de la cocina de nuestro mundo. Y muchísimas gracias por estar en sintonía de nuestro mundo. Tiempo de continuar y nos vamos con el protagonista del programa. Eso mi pana, vamos contigo Cris. Muy bien, estamos de regreso a la cocina. Por aquí tengo invitado a mi pana, don Maquito, que ya está esperando su porción de comida para que se la lleve a su oficina. Miren, quiero que vean por acá cómo quedaron los paninis al horno. Le coloqué nuestro queso por encima con esos vegetales asados. Está espectacular y está bien crujiente. Miren cómo suena. Suena súper espectacular. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a colocarle la parte final. Y es que aquí agregué nuestro ajo asado con un toquecito de aceite de oliva y especias para bañarlo. Por encima, este toque de ajo asado con aceite va a quedar súper rico. Le va a dar ese sabor único que estamos buscando. Ay, señores, de verdad que tiene bastante saborcito. Y ese ajito está bien macerado, bien estripadito. Créanme que usted se lo va a disfrutar en casita. Coloquémosle a todo un poco por acá. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en este plato. Vamos a cerrarlo acá de esta forma y vamos a colocarlo así para que lo pueda agarrar la cámara. Vamos a agarrar otro por acá. Miren qué rico se ve. Hoy tenemos a nuestra camarógrafa estrella que nos acompaña acá nuevamente en la cocina. Y aquí tenemos el tercero. Díganme si no se ve espectacular. Se ve espectacular. Se ve súper delicioso. Esto lo vamos a presentar en otro plato para que ustedes vean. Y ahora vamos a armar nuestra preparación de esa crema rica. ¿Qué hacemos primero? Vamos a colocar una base de pollo con cebolla. Ahí está, un toquecito ahí en el centro. Vamos a reservar un poco más. Y aprovechando que todavía está caliente, está echando humito, vamos a colocar en el centro nuestra preparación. Y luego le vamos a agregar más. Señores, esa consistencia está perfecta. Vamos a agregarle otro toquecito acá. Bien rico. Y por último vamos a agregar otro poco más. Yo creo que uno más y ya lo tenemos. Eso. Ahorita vamos a limpiar, ni se preocupen. Vamos a colocarle un poco más de pollo por acá encima, en el centro. Y miren, era importante que esto nos sobrara para colocarle suficiente pollito ahí en la parte superior para que flote. Y por último lo vamos a bañar con un toque de queso parmesano, que no puede faltar. Ahí ya lo tenemos. Vamos a buscar un poquito de papel mayordomo. Porque primero que todo la presentación no puede faltar. Así que vamos a limpiarlo acá rápidamente. Y ya tenemos nuestros dos primeros platos. Díganme si no se ve rico. Combinación, combo, nuestra crema de pollo con brócoli y también nuestros paninis. Ahora lo que nos queda es armar nuestro licuado. Y para eso tenemos fresa, tenemos yogur, tenemos leche, banano y hielo por acá. Entonces usted le coloca opcional azúcar. Yo no le voy a colocar tanto porque ya tengo el yogur. Entonces vamos a agregarlo acá rápidamente dentro de la licuadora. Y ama de casa, mientras yo me quedo preparando este delicioso licuado que acompaña la receta, por favor quédese en casita sentadita que enseguida regreso con la presentación oficial. Se le quiere mucho. Continuamos con más. Miren qué espectacular quedó todo lo que tenemos acá puesto en ese platillo. Ahora sí lo vamos a hacer así despacito. Vente, mi marona, pues despacio. Empecemos por acá por el pan para que la gente pueda ver ese panini rico y delicioso. Miren con ese queso fundido que se ve espectacular. Acá tenemos nuestra deliciosa crema de brócoli con pollo y queso. Y tiene un toquecito de cilantro, pero ahí me dice Claudia que le coloque crotones y aguacate al gusto de lo que usted quiera en casita. Acá alcanzó para dos paninis más. Miren qué rico y por supuesto no puede faltar ese delicioso licuado de fruta. Ama de casa, miren por aquí tengo el mío. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Refrescante. El dulce perfecto. Es acompañante de estos deliciosos platillos que tuvimos el día de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más en la cocina de nuestro mundo. Sabe que se le quiere y por favor le dejo tarea. Mándeme su receta preferida para que yo la pueda realizar acá y decir, esta receta me la envió Doña Juanita o Doña Marcela o Doña María. Y con mucho gusto lo vamos a preparar acá. Así que por favor ama de casa, ayúdeme con eso. Que a veces se me acaban las ideas, créanme. Así que vamos a replicar la receta que le gusta muchísimo a su familia. Gracias por acompañarme de corazón. Besos y bendiciones. Se le quiere bastante. Tiempo de continuar y mi querida productora, ya tú lo sabes. Aquí me voy a quedar comiendo por si quieres. A donde tú quieras.